Vamos, coordinamos, y otra vez a formarnos que vamos a volver a repetir el ejercicio, dale Cierro, abre, cierra, muy bien campeón, felicitaciones, muy bien, vamos por acá a la rayuela Abre, abre los dos, abre los dos Muy bien, por acá, un solo pie, un solo pie, dale Joaquín, dale Joaquín, vamos Vamos por acá, vamos, gatea, 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 capitán, ¿cómo está el capitán? Arreglando, muy bien, con los dos piecitos, capitán Mira por dónde está la flecha, dale, dale capitán, vamos Vamos, mira la flecha, tenemos que salir la flecha, mira Aganche, aganche, vamos acá, dale, sigue la flecha, mira por dónde, eso, ahí estamos bien Agánchate, agánchate, volvemos y aprendemos a agachar, muy bien, por acá, súper bien Ailín, felicitaciones, vamos a otra vez atrás, vamos Agachas, 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 agante ahí, bien, capitán, vamos Leo, vamos Leo, eso, eso, ya me sentó el capitán, por dónde es Leo Leo, no, 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 va a estar ahí, bien Muy bien Dale, dale, capitán, dale Solamente Leo, está esperando el turno Capitán, estén en el segundo de ellos, también, por favor Dale, dale, capitán, dale Cierro, abro, cierro, abro, cierro, cierro, dale, vamos también. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, no hay distancia, abro, cierro, abre, cierro, abre, cierro, no hay distancia, tienen que esperar que el amigo termine para que salga el otro, dale, salta, por el otro lado, por el otro lado, bien, bien por acá, gacha, bien Leo, muy bien, muy bien, vamos, sal rápido, apúrate que atrás tienes otros amigos, no, recto, recto, mírale a Leo, mírale a Leo, Leo, pasa recto, pasa recto, mírale a Leo, bien, vamos, dale, dale, déjame a Joaquín que trabaje, déjame, va rápido, corriendo, 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 bien, 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 felicitaciones tú, dale, arriba, acuérdate cada vez que nos cambiamos desde arriba, dale, arriba, bajo, ya sé, por qué, por favor, acuérdate, vamos, bien, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vamos acá, abro, cierro, dale, cierra, muy bien, felicitaciones, felicitaciones, vamos para acá la rayuela, dale, vamos, abre los brazos, vale capitán, abren los brazos, abren los brazos, abren los brazos, abren los brazos, si quieres decir otra vez que vas a luchar, eso, 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 vamos acá, ¿cómo está con el pie? Vamos, bien, 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 vamos, ¿cómo estamos acá gateando? Gateo, 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 reptel, vamos, no hay problema, dale, ¿cómo estamos acá con las vallas, ata? Hey, con los dos tristutos. ¿Cómo estamos, capitán Leo? Hey, Leo, yo te digo que respondes, ya va bien, Leo. Hey, hey. Dale, dale, vale, dale, 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 rápido, vamos. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? No, yo no dije jugar en los arcos, ni las flechas y a formarse, Capitán, vamos. Muy bien, ten cuidado, ten cuidado. Vamos. Hey, loco, Camila, no es de pasar así. No puedes ver, abre los lazos. Te caíste. Es lava. No, todavía. Cuando yo les diga. No estás haciendo lo que te dije. Pasa la mascarita. No puedes ver que te vas lo que te vas y va. No puedes ver, no puedes ver. No puedes ver. No puedes ver si no se... Gracias por ver el video.